¡Ajita! ¡Oh! 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 ¡Se va a dar la bala! Conectando la ban... ¡Ah! ¡Conectando la victoria! La cocino a tu hermana Queda caliente y me acuerdo el nombre Era ya victoria No sé si en esto yo lo empiezo Es como decirte que esto ahora Ya sale hueso Yo re alto, yo no me salto Pero es el asalto que te cabe Y te robo entero, no lo entiendo ¡Oh! ¡Yeah! ¡El maquismo! ¡La estructura también! El asalto que yo quiera en la taza de robo Si me toque subir un techo con la nariz Me voy a ayudar El río me come Como decirte la nariz ¡Más dable! ¡No importa! Deja, dale, sepame Como decirme que el esmigo no te entrego ese mate ¿Qué hago? Entonces, guami No corta nada en la batalla Tengo rimas, me parece A vos nunca te da la talla Entonces, la temática Cocinando la victoria Pa' cocinarla primero Te tenés que robar una hornalla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo el estilo, me parece Vos acá fracasaste Porque en el rato se me distingo Al asalto Vos tendrías que estar en la cribo de signo ¡Ja, ja, ja! Entonces, guacho A vos te re cabio Tengo el estilo, me parece Nunca lo relleno Porque tengo rap Puro relleno Vos tenés un radar Para identificar objetos ajenos ¡Ja, ja, ja! Entonces, es el instinto Puede ser, me parece Guami, no llegase al ritmo Entonces Puede ser El derrite Este entró a robar Y recuperamos los fondos buitres ¡Ja, ja, ja, ja! Igual no vale No le cuela el teletro ¡Ja, ja, ja! ¡No mira a la tele! ¡La roba! No mira a la tele ¡La roba! ¡Puuh! 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 Entonces tengo rap Siempre F.K Te mató Mika 15 15 es el número Pabellón ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La casa Entonces tengo rap Acá nunca tiene Se lavar me va a tener 2001 por eso entramos en crisis de las flores, de las flores no las fumas las flores es la única que conoce es la cárcel entonces yo los trofeos esta es quien invento la cumbia de saqueo entonces mi rima coloca TIEMPO no se si en esto yo lo encaro vamos a hablar de la bichita de todo lo esta mojando, esta abusando pero esto va a comenzar no se si en esto va a sonar vos me hablas que tengo que robar una hornalla yo te robo un bici y despues llego y me cocina tu mamá no se si en esto el cliente me hace un pete, me paga de encima esto sale cueque no se si en esto que no entiende se pone en descansero el 15 la novena a la novena para agarrar la veloza esta se pone peligrosa cuando la chico el culo se pone nerviosa es rigolosa yo le dije que es golosa boludo 1,3,2,1 1,3,2,1 espera bato